¿Cómo estás, Cepu? Muy buenas tardes. Hay bastante evidencia que ya hay políticos que se financian con las platas del narco. Eso dijo la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, la semana pasada. Dichos que generaron bastante polémica porque desde el gobierno salieron a decirle que tenía que entregar los antecedentes, ¿no? ¿Quiénes son los políticos? ¿Quiénes son los parlamentarios que están siendo financiados con las platas del narcotráfico? Pero también lo habló contigo, Cepu, en Radio Romántica. Dijo que si uno empieza a escarbar un poco va a empezar a encontrar, va a empezar a ver signos de que hay personas que viven de manera muy cómoda y que nadie sabe en qué trabajan. Y ahí también se refiere a algunos parlamentarios que tendrían vínculos con el narco. Pero, sin embargo, la alcaldesa de Providencia no ha querido dar nombres. Hoy, en la mañana, también le preguntamos a ver si es que tenía los nombres, los antecedentes, pero no ha querido dar estos nombres. Y apuntó, finalmente, contra el gobierno del presidente Boric, quien en reitradas ocasiones, ¿no? El subsecretario Monsalve, el subsecretario del Interior y también el ministro de Justicia le han dicho que tiene que dar todos estos antecedentes al Ministerio Público para poder tener en cuenta una investigación, ¿no? Pero, finalmente, lo que hizo la alcaldesa de Providencia durante esta jornada fue que dijo que ella, hace dos años atrás, dijo que fue a La Moneda a entregar una lista de 75 personas que el municipio de Providencia había detenido y que luego tuvieron que ver con, por ejemplo, el secuestro al exmilitar venezolano Ronald Ojeda o distintos otros casos como los robos de los relojes Rolex en Vitacura y que estas listas de 75 personas con nombre y apellido finalmente se las entregó al gobierno, pero que el gobierno no hizo nada al respecto. Entonces, si es que no hace nada al respecto con esta lista de delincuentes, como ella planteaba, que no empiece a pedir más datos sobre este tema. Bueno, revisemos, bueno, revisemos derechamente lo que dijo la alcaldesa de Providencia durante esta jornada sobre este tema que ha generado bastante polémica. Hace casi dos años pedí una reunión con el subsecretario Monsalve. Le llevamos 75 nombres con nombres y apellido, donde vivían, fotos, videos, todo ello de personas que pertenecen a crimen organizado. La verdad es que la situación está muy grave. Entonces, yo llamo al subsecretario Monsalve, que es el más serio de ahí, que se deje de polemizar y que realmente nos preocupemos del tema principal. Del ministro de Justicia, la verdad es que es más difícil esperar que realmente se ponga serio. Alerta. Bueno, apunta derechamente contra el gobierno, ahí la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, apunta directamente contra el ministro de Justicia, Luis Cordero, que también ha sido bien crítico de los dichos de la alcaldesa. Dicho sea de paso, el ministro de Justicia, lo estamos esperando acá en la Corte Suprema, porque está reunido con el presidente del máximo tribunal por el tema de los nombramientos a los jueces. Este es otro tema, pero lo estamos esperando para poder también tener una declaración de él acerca de esta arremetida que hace la alcaldesa de Providencia contra el propio ministro de Justicia y contra el gobierno sobre el tema de los parlamentarios que, según la alcaldesa de Providencia, tendrían vínculos con el narcotráfico. Igualmente, desde la moneda hablaron y le respondieron a la alcaldesa. Revisemos. Cada vez que alguien levanta la sospecha sobre algún tipo de delito, se le pide y se le requiere presentar los antecedentes. Y cada vez que el gobierno ha tenido que recibir algún ente, se lo pone a disposición del Ministerio Público o hace de canal para que el Ministerio Público los procese en los casos de investigaciones que son reservadas o secretas. ¿Por qué? Porque, obviamente, esas son las que lleva en secreto y reserva el Ministerio Público. Alerta. Bien, ¿cuál es esa respuesta que hace el gobierno del presidente Boric? Que la derecha, la oposición, pueda aprobar y respaldar el proyecto de inteligencia financiera que está en el Congreso Nacional y que uno de sus artículos permite levantar el secreto bancario. Es decir, el subsecretario Monsalve ayer también dijo que espera que la alcaldesa apoye este proyecto para poder levantar el secreto bancario transversalmente. Le preguntamos también a la alcaldesa si es que ella está dispuesta porque sabemos que en la oposición específicamente a veces se han opuesto a este tema por un tema de propiedad privada, ¿no? Pero revisemos bien lo que dijo la alcaldesa de Providencia para poder comentar con posterioridad. Entonces, claro, nosotros estamos dispuestos a levantar el secreto bancario, pero no se lo vamos a dar a un director del servicio de impuestos internos que puede hacer lo que quiere. Y que si no hace lo que le gusta al gobierno, lo remueven. ¿A quién cree usted que va a fiscalizar con el tema del secreto bancario el director del servicio de impuestos internos? Obviamente que a los puros de la oposición. Alerta. Bueno, son los dichos entonces de la casa de Providencia de Beli Matei sobre el secreto bancario. Ahí hace una crítica muy importante al servicio de impuestos internos. Dice que ese organismo, ¿no? Si es que se levanta el secreto bancario solamente investigaría a las personas de la oposición y no de las que quiere, no las del gobierno, ¿no? Esa es una crítica importante también a la moneda y son dimes y diretes entre, por ejemplo, la alcaldesa de Providencia y también los distintos ministros de la moneda, el subsecretario Manuel Monsalve y también el ministro de Justicia. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, le respondió sobre este tema del secreto bancario también a la alcaldesa de Beli Matei. Revisemos esa declaración. Nosotros reiteramos el llamado a respetar a la institución y no seguir desprestigiándolas más. Creemos que es importante para una democracia, un Estado de Derecho, más que poner en dudas y evidencias concretas a las instituciones a conveniencia, es reforzarlas. Y una de las herramientas necesarias para la persecución del crimen organizado y de la corrupción es el levantamiento del secreto bancario. Bueno, yo soy medio fanático de tratar de entender y comprender, primero en Colombia, luego en México, de cómo el narco, de cómo los carteles se van metiendo. He consumido mucha literatura, muchos libros, eso es donde uno puede creer o no, pero hay hechos objetivos y hay situaciones que se repiten y mucho. He visto varias entrevistas también de mucha policía internacional respecto a esto. ¿Y cómo comienza esta historia? Esta historia es, y no los voy a latear, sino que en dos líneas. Entonces, llega el narco a un lugar, primero se adueña del territorio, primero se adueña del espacio, del territorio. De ese territorio hay vecinos, vecinos normales como ustedes, y van agarrando a estos vecinos, los van conquistando. Y los van conquistando de distintas formas, con artículos, con silencio, con protección, con defensa, etc. Entonces, se van adueñando de esto. Y el narco empieza a crecer, y empieza a crecer no solamente en el territorio, no solamente con los vecinos, sino que empieza a crecer en instituciones. Y es ahí donde está el grave problema en los países. Ahí es donde los países se comienzan a derrumbar. Porque empiezan a descubrir policías, en este caso PDI, en este caso carabineros, en este caso políticos, y empiezan a derrumbarse. Porque el narco, a través del dinero, a través de las amenazas, a través de la defensa, empiezan a capturar estas instituciones. Cuando te capturan las instituciones, pum, se viene a todo el piso. Porque se pierde toda la credibilidad, se pierde todas las investigaciones, se pierde toda la seguridad. Es como lo que nos pasaba con el exdirector general de la PDI. ¿Se acuerda? Bueno. Es lo que nos pasó ahora. No estoy diciendo que esté el narco involucrado, sino que la caída de instituciones, la caída de cabeza de instituciones. Lo que pasó ahora, carabineros, 12, 13 carabineros, vinculados con el crimen habitual que pasaba en Meis. El crimen donde había plata de por medio, donde no revisaban. Y hacían todos los días, permanentemente, limpiezas en el barrio Meis. Pero había gente que estaba cuidada por estos carabineros, que recibían dinero. Entonces, son instituciones que se van manchando. Conversé con la alcaldesa, le pregunté, deme nombres directamente. Me habló de la alcaldesa Pizarro, habló de Claudia Pizarro. Me dijo que ya no tenía también problemas en ir a conversar. Y podía entregar perfectamente nombres respecto a esto. Pero acá sí que hay que ser muy honestos. Si hay nombres, si hay vínculos, hay que decirlos de verdad. Por beneficio del país, nada más que eso. Agustín, te mando un abrazo, amigo. Gracias por todo. 1258. ¡Gracias!